¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, arreglar las cosas. ¿Cómo qué? Fui a ver a un abogado, le conté nuestra situación y me dijo que es que como Aitana ya no está con nosotros que va a ser muy difícil que ese hombre pague su delito. Por favor, come algo. No, no, de verdad no, ahorita no, gracias. ¿Ya te contestó David? No, más de diez veces que le marcó y no me contesta, no sé dónde está. Inténtalo de nuevo, él tiene que saber lo que le pasó a su abuelo. Sí, lo estoy haciendo, pero... que lo hacía para vengarse de ustedes. ¿Qué pasó? Mi amor, ¿dónde estás? Te he estado marcando toda la tarde. Dime. Tu abuelo se desmayó y estamos aquí en el hospital. Piensan que es un infarto. Me alegro. ¿Qué dices? David... ¿Qué te dijo David? Aitana me insinuó que... tu papá la... cuando era una niña. El diario lo... lo vio, lo... ¿Qué? Entonces es cierto. ¿Qué? ¿Qué es cierto? ¿Lo sabías? Es la primera vez que leo eso. Esto no fue lo que te pregunté. ¿Lo sabías? Cuando Aitana murió... No sé, Nuria me comentó algo de que tu hermana... Antes de eso, no tenían la menor idea de que... ¡Es un monstruo! Tenía que haber llegado ese día antes. No llegué. ¿Qué es este? ¿Qué? Ay, bueno, creo que se sale muy bien la raza, ¿no? Si nos la compraron. Te caché viendo a David y a la rarita. Es que no sé cómo se pueden llevar tan bien. Son tan diferentes. O quizás David siempre fue un rarito y no te habías dado cuenta. Lo que sí es que se ve más contento, ¿no? Y le está pasando todo. ¿O ya salió su abuelo del hospital? No, no, no. Sigue en coma. Sí. Eh... Pues qué bueno que ya no te juntas con él. Porque estás al lado. Primero su hermana, ahora su abuelo. Igual el siguiente podrías haber sido tú. Una sonrisita bonita. Ay, no me gusta sonreír. Ay, a ver... ¿Te gusta? Ay, no, no, no. No, no. Es algo horroroso. ¿Entonces no lo asumo? Pues como quieras, es tu cuenta. Ah, no. Se me hace que te da vergüenza que ahora sepan que eres el amigo de la rarita, ¿verdad? Te haría peor a ti que ahora te juntas con el depre. Ya no estás tan pálido como hace unos días. Me ha ayudado mucho estar contigo. Me haces reír y me escuchas. ¿Ya te hablas con tu mamá? Ojalá debía estar pasando muy mal. Con su papá en coma y... sin poderle recriminar nada. No le cargues más a mamás. Ella amaba a tu hermana y te ama a ti. Nos descuidó de ese niño. Ah, sí, pero porque se la pasaba trabajando como loca para sacarlos de esa casa y alejarlos de tu abuelo. Bueno, eso me lo contaste tú, ¿cierto o no? Ah... ¿Qué onda, David? ¿Cómo vas con lo de tu abuelo? Eh... Pues... todos sí, igual. ¿No me quieres contar? La verdad no. Ok. Que todo se mejore. Bye. Deberías arreglar las cosas con él. Él te quiere. Sí. Pero la pesada de su novia no. David. ¿Me podrías... voltear a ver? Aunque sea. A los ojos. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Arreglar las cosas. ¿Cómo qué? Fui a ver a un abogado. Le conté nuestra situación y... y me dijo que... pues que como Aitana ya no está con nosotros, que va a ser muy difícil que ese hombre pague su delito. ¿Ese hombre? Sí. Ese monstruo que dejó de ser nuestra familia. Lo que hizo es... es imperdonable, David. Y te juro que si despierta, voy a hacer todo lo posible para que sufra. Mamá, así como supimos la verdad a través del diario de Aitana, creo saber dónde podemos encontrar más pruebas contra Héctor. ¿Dónde? En el celular. Yo lo tengo. Solo que no me sé la contraseña y no quisiera bloquearlo. Es el nombre de su banda. Sí. Cuando yo le compré el celular a Aitana, ella empezó a subir las aplicaciones y me dijo. Sí, estoy... estoy segura. Es el nombre de su banda. ¿Tucson? Mamá. Tengo miedo. Yo también. Pero no podemos seguir postergando esto, mi amor. Desbloqué el teléfono, ¿sí? Revisa los chats, revisa las fotos, revisa los videos. Todo. David. Te amo. ¿Y cómo está David? Ya no ha venido. Bueno, él y su mamá están un poco contrariados por todo lo que han descubierto. Además, su abuelito sigue en coma. ¿Cómo? Es que le dio un infarto. Cómo alguien puede ser tan desgraciado con su propia familia, ¿no? Sí, lo sé. Es que es muy complicado todo. No puede ser. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.